En su más elevado grado, que es llamado el grado cuarto, simplemente le mira al discípulo, eso es todo. Entonces el discípulo queda impregnado con un sonido. Y luego el discípulo lleva ese sonido y lo empata en él mismo, comprende su potencia y habla unas pocas palabras. Después, en la tercera generación, las pocas palabras habladas de oro se convierten en información nueva. Y luego, en la cuarta generación, se habla acerca de ella. A medida que uno asciende, pues, cada vez más a estados de conciencia más elevados, el trabajo es menor. El trabajo pesado es menor, pero la efectividad es mayor. Todas las herramientas ocultistas son para llevar a cabo un trabajo mayor y más efectivo, con menos trabajo penoso. Y de ahí la necesidad que hay de trabajar con el sonido. A partir de mañana os hablaré, os diré algo relativo a la respiración, cómo tenemos que llevar a cabo la respiración para conseguir la plenitud del pranayama. Hasta que no se logre el silencio mediante el sonido, no se podrá trabajar efectivamente con la ciencia de la respiración o ciencia del pranayama. La ciencia de la respiración es diferente del pranayama. Cuando cesa la respiración es el comienzo inicial del pranayama. Cómo hacer eso es para lo que utilizaremos unas cuantas horas para hacer nuestro ejercicio de respiración, lo que muchas veces incorrectamente se llama ejercicio de pranayama. Así que vamos a aprender algo acerca del ejercicio de respiración, acerca de la ciencia de la respiración. Y a medida que vayamos trabajando con ella, y vayamos progresando bien con ella, ella dará como resultado el pranayama. Estoy simplemente poniendo el énfasis sobre todo lo que regularmente ya hacemos. para que de nuevo nos focalicemos de un modo mucho más efectivo. Gracias. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Hoy vamos a intentar comprender la ciencia del pranayama. Esta ciencia la entenderemos brevemente. en relación con lo que es el pranayama. Cómo entra en el cuerpo humano. Cómo funciona. Cuáles son los diversos pranas que funcionan en el cuerpo. La relación del prana con el aire. y la importancia de una respiración rítmica. Y por último, la última práctica del pranayama. El pranayama es muy importante para los aspirantes. El pranayama es el cuarto estadio del yoga. y el ser humano pertenece al cuarto reino. El ser humano pertenece al cuarto reino. Pero también relacionado con el cuarto elemento que es el aire. Y es particularmente importante en la era de acuario cuyo número es el 4. De modo que el número recente de esta era es el 4. El número 4, el aire. El pranayama y los seres humanos. Este es una correspondencia acerca de la cual hay que pensar. Y el funcionamiento del prana en el cuerpo. El funcionamiento del prana en el cuerpo. Es necesario y es también muy importante. para todos los logros humanos. El prana es definido como el elemento subjetivo del aire. El aire es el vehículo del prana. El prana se transmite desde el centro solar. Por el aire. Hasta los seres. Y hay centros por los que el prana entra en el cuerpo de los seres humanos. El centro más importante. El centro más importante. Para recibir la energía del prana. Es el centro sacro. De modo que la alteración de la salud. Se debe sobre todo a una alteración del funcionamiento del centro sacro. Y cuando la gente está emocionalmente alterada. El centro sacro está alterado. El centro sacro está alterado. Dependiendo de la cualidad de los pensamientos y sentimientos que se tengan. Así permanecerá el estado de salud en el ser humano. La falta de salud es un mensaje muy claro. De cierta conducta irregular. Y exige una rectificación de esa irregularidad. Si uno quiere restablecer la salud en el cuerpo. Si uno quiere restablecer la salud en el cuerpo. De modo que el centro sacro es el centro principal por el que el prana entra en el cuerpo. Y también entra en el cuerpo. Por un centro que está entre el centro larynza. Y el centro del corazón. Se encuentra entre las paletas de los hombros. Y más cerca del centro del corazón. Se encuentra entre el centro larynza. De modo que la entrada del prana de la fuerza vital en el cuerpo. Tiene dos centros principales. Uno es el centro que hay entre las homócratas. Y a la altura de la columna vertebral. Que normalmente es lo que duele a las personas que no disfrutan de mucha salud. Y el otro centro importante de entrada de la fuerza vital es el centro sacro. El otro centro importante de entrada de la fuerza vital es el centro sacro. Los dos centros tienen que ser expuestos a la luz y al sol de la mañana. Que es el centro sacro. El momento en que la fuerza vital es administrada con más abundancia. Solo las horas del amanecer y del atardecer. Tienen en abundancia la fuerza vital. Exponer el cuerpo al sol en otros momentos que nacen esos, no es recomendable desde el punto de vista de la ciencia de la Yurveda. Es más o menos dos horas después del amanecer, es decir, entre dos horas antes del amanecer y dos horas después del amanecer. Así como dos horas antes del atardecer, hasta que llega el atardecer, esas son las horas en que se puede recibir muchísimas fuerzas vitales. Y así, según la tradición, los fuegos se llevaban a cabo durante esas horas y no durante las horas del día en las que el sol quema demasiado. El sol es el dador de vida, pero también el que la absorbe. De manera que los rayos que transmiten la fuerza vital son de las horas de la mañana. Y tienen que ser recibidos conscientemente en los cuerpos de los seres humanos. El hilo de la consciencia y el hilo de la vida son las dos importantes correntes de vida recibidas por los seres humanos desde el centro solar. Hay un canal para la fuerza vital. Y hay también un canal para la consciencia. Ambos emanan del sol. La fuerza vital viene directamente a través del sol. Y la consciencia viene a través de los siete rayos, que son los siete planetas. Que son los dos años que tenemos. ...que el agua es importante para nosotros. Y la luz es importante para nosotros. Vivir en lugares en los que no hay luz, vivir en casas en las que no circula la brisa producirán una significante falta de salud. En las casas tiene que haber un libre movimiento del aire, tiene que entrar luz solar en la casa y llegar a todos los rincones de la casa, cualquier habitación que no esté expuesta a la luz del sol. Es la moral no solo de la falta de salud sino también del mal. Gente que vive en dormitorios que tienen que encender las luces durante el día no tiene buena salud. Los dormitorios tienen que recibir la luz del sol durante el día así como el aire durante todo el día. Por eso la ciencia de la construcción de casas exigía a tener aberturas en frente a una o de otra. Si hay una ventana en el este, tiene que haber otra ventana correspondiente en el oeste. Si hay una ventana en el este, tiene que haber otra ventana correspondiente hacia el norte. El aire no circula a menos que haya un pasadizo o una correda. Que circula el aire por las casas es muy, pero que muy importante. Una casa en la que no circula el aire es como un cuerpo en el que no funciona la respiración. Así es, tenemos que asegurarnos de vivir en casas en las que hay suficiente circulación de aire y también suficiente exposición a los rayos del sol. Cocinas oscuras son lugares horribles para contactar cualquier enfermedad. Una cocina que no tiene ninguna abertura al exterior no se recomienda ser utilizada. Porque el alimento, que es un aspecto del prana, no es cocinado en una atmósfera en la que hay energía pránica. Y los lugares en los que no circula el aire y en los que no hay luz del sol son lugares malditos. Cuando digo malditos quiero decir que son lugares en los que no hay mucha conciencia ni mucha vida. Y si una persona entra en tales lugares, su vida y su conciencia son absorbidas por el lugar. La casa en la que vivimos ha de contribuir a nuestras energías. Y no podemos vivir en casas que absorben nuestras energías. Hay ciertas casas que disipan las energías. Hay otras casas que mejoran nuestras energías. Nuestro secreto está en la luz y el sol que pasan por la casa. Cuartos de baño oscuros son también peligrosos. En nombre de la civilización estamos construyendo nidos de paloma. Dice como casa, a modo de casa. Dentro de ese agujero de paloma tenemos un comedor, un cuarto, cocina, un cuarto de baño y así también un cuarto de baño. Esto no funciona si uno quiere caminar por el sendero del discipulado. Es mucho mejor vivir en una cabaña que en este tipo de casas modernas que he mencionado. El material natural es mucho mejor que el material que utilizamos hoy. De modo que tanto como las casas necesitan luz y aire, también lo necesitan los cuerpos. Si vivimos en una habitación cerrada sin ninguna ventana abierta, poco a poco nos mareamos y caemos en una especie de sueño que no es sueño. La frescura de la vida está en el paso del aire. El aire es el vehículo de la fuerza vital. Sin tener este tipo de infraestructura, si practicamos las ciencias ocultas, estas no surten efecto. Veamos que parte de nuestra casa es oscura. Y veamos si hay alguna manera de introducir luz de sol en esa parte. Veamos que parte de nuestra casa no recibe aire. Y veamos que parte de nuestra casa no recibe aire. A través de las ventanas. Así también hay, los cuerpos tienen dos ventanas. Que son los centros etéricos en el cuerpo etérico. Y que llevan a cabo la transmisión del prana al interior del cuerpo humano. La energía del sol, como he dicho, tiene un propósito doble. Tiene un efecto doble sobre nosotros y sobre el sistema, sobre el organismo. El primer efecto es el efecto pránico. Que es el impacto de la fuerza solar que emana del sol físico. Está el sol físico y está también el corazón del sol físico. La transmisión es tanto del sol físico como del corazón del sol físico. Las energías solares tienen un efecto doble. Primero está el efecto pránico. Es el resultado del impacto de la fuerza solar que emana del sol físico. Esto produce resultados claros sobre las formas objetivas. Producen un efecto y un resultado claros sobre el cuerpo. Cuerpo, me refiero al cuerpo físico y al cuerpo vital. Afecta al cuerpo vital y afecta también al cuerpo físico. Las fuerzas pránicas entran en el cuerpo humano vía el vaso. Por eso es necesario que tengamos el vaso en buenas condiciones. Mediante buenas costumbres. El alimento, el sexo y otras emociones. Pero producen un impacto sobre el centro sacro. Que afecta al vaso. De modo que las fuerzas pránicas entran en el cuerpo humano a través del vaso. Y también a través del centro que se encuentra entre los homoplatos. Este centro está entre el centro laringeo y el centro del corazón. Y existe en la columna dorsal, en la espina dorsal. Más cerca del corazón que del centro laringeo. A veces, detrás de la espalda. A la altura del diafragma. La gente siente dolores, así como pinchazos. O otro tipo de sensaciones. Esto significa que no todo está bien. Para la entrada de fuerza vital en el cuerpo. Por eso si hacemos asanas. La columna se mantendrá muy tierna. Muy elástica. Y eso permitirá que recibamos las energías de los alrededores de una manera mejor. Más fácil. Y cuando somos mayores no seremos capaces de hacer todas las asanas. Pero con una sola asana se cumplirá con el propósito. Se llama Sarvanga Asana. Y es beneficioso para todas las partes del cuerpo. Y rejuvenece el sistema, el organismo. Para referencia, podéis ver esta Sarvanga Asana en el libro Mitila. Mantengamos la espalda tan elástica como nos sea posible. Eso hará que no tengamos, evitará todas las enfermedades. Se opone a las enfermedades. Y además invita la fuerza vital de la luz del sol. De modo que la entrada de la energía es a través de estos dos centros. En segunda instancia hay energías que emanan del sol esotérico. que es lo que se llama el corazón del sol. Si nuestra apariencia física es del sol, nuestro corazón es el corazón del sol. El sol esotérico corresponde al cuerpo físico. El sol esotérico corresponde al corazón del sol, que es como nuestro corazón, el corazón del cuerpo. Así que a través de este sol, que es el centro del sol, o el corazón del sol, la energía pasa a través de un planeta u otro. En siete corrientes, en siete corrientes a modo de grados. Y entran en cantidad, hasta el alma del ser humano y producen esa sensitividad, que llamamos la consciencia. ¿Cómo funciona la consciencia en nosotros? ¿Cómo funciona la vida en nosotros? Ha sido afirmado, en toda sencillez, en diez frases. La fuerza vital actúa a través del cuerpo etérico, a través del centro que está entre los homóplatos y el bazón. Y la consciencia del yo soy, que existimos y que somos esto, aquello o lo otro. Toda esa consciencia que tenemos, emana en nosotros, desde el corazón del sol, desde el corazón del sol, vía los planetas, a través de sus siete rayos, y encuentran su expresión a través del alma del ser, y actúan en forma de consciencia. Hoy está teniendo lugar una gran investigación, para saber qué es la consciencia y cómo funciona. Y para saber qué es la fuerza vital, cómo entra y cómo sale del cuerpo. El primero es un estudio de los científicos. El segundo aspecto, El relativo a la fuerza vital es la ciencia médica la que está haciendo la investigación. La clave ha sido muy bien dada por el maestro. De que nuestra consciencia es la emanación de energías provenientes del centro del sol. que pasan a través de las energías planetarias, llegan hasta nosotros, y se expresan como las cualidades de los siete rayos. Este es el aspecto de consciencia, mientras que el sol físico es el que transmite la fuerza vital. Una vez que la fuerza vital es transmitida hasta nosotros, nosotros también la complementamos con el alimento. Esencialmente tomamos el alimento para sostener nuestra vida. Pero esa es la manera más pobre de tomar fuerza vital. El alimento es la forma más densa o más cruda. De modo que la manera más cruda de sostener la vida es mediante el alimento. Desde que la humanidad lleva evolucionando desde el plano físico más denso, este hábito de comer y de comer alimento crudo, y de comer alimento pesado, alimento denso, sigue estando en nosotros. Tenemos que hacer una purga de esta costumbre. A medida que vamos entrando en la era de acuario, en la era de acuario no podemos seguir teniendo un cuerpo físico tan denso, que es muy pesado. De aquí en dos siglos. De aquí en dos siglos. La gente mirará hacia atrás a nosotros y se reirá de nosotros. Y se dirá, ¿cómo podrían tener cuerpos tan pesados? Tanta masa de materia. Tanta grasa. ¿Sabes? La escritura del Bhagavata dice que el contenido de grasa tiene que mantenerse en su mínimo. Si queremos seguir el sendero del discipulado. ¿Y de dónde viene toda esta grasa? Debido a nuestras tendencias. Por nuestra ansiedad de recibir cada vez más fuerza vital, recibimos más masa. Así que en la medida en que hay más masa en el cuerpo, en esa misma medida tendremos la tendencia de ir hacia abajo. La gente no puede crecer su estómago, su vientre. Y a aspirar al logro espiritual y a llegar a cosas espirituales. La fuerza pránica no funciona bien. En personas que tienen bolsas de grasa. Hay bolsas o bolsillos de grasa por todas partes. Entonces no podemos esperar que el cuerpo coopere con nosotros en todas las prácticas del discipulado. Tenemos que entender que el propósito de comer es para sostener la vida. Y hay muchas maneras más refinadas de sostener la vida. Lo mejor es comer la luz del sol. Así que abrir nuestra boca en las horas de la mañana. E intentar recibir la luz en el cuerpo. Bueno, pues esas bocas que hay que abrir son esos dos centros mencionados. Así que si exponemos la parte superior del cuerpo a las horas de luz del amanecer, o de la mañana, pronto, se habrá cumplido con el trabajo del que hablo. El Ayurveda dice... Limpiemos nuestra boca. Lo que incluye limpiar la lengua. Bebamos un vaso de agua. Tomemos nuestra ducha. Pongámonos ropa limpia. Solo en la parte inferior del cuerpo. Y solo mover, incluso en la casa. Es decir, lo que recomienda es ponerse ropa solo en la parte inferior del cuerpo. Y pasar por la casa en las horas del amanecer. O ponernos una ropa, pero mínima, en el cuerpo. Limpiemos el cuerpo y mantengámoslo listo para las horas del amanecer. La luz, tal y como sale por el este, comenzará a hacer el trabajo mágico en relación a nuestra salud. En relación a la fuerza vital. El maestro Ikei era muy vehemente respecto a este punto. Y decía, aquellos que no se despiertan en las horas tempranas. Y se dan una ducha. Y se exponen a los rayos tempranos del sol de la mañana. No pueden ni por asomo soñar en formar parte de ningún trabajo jerárquico. O sea, de la jerarquía. Y mucho menos pueden seguir las enseñanzas. Estas son cosas fundamentales. Sin esto no se puede ganar nada. Toda cosa tiene su correlativa disciplina. Si uno no observa la disciplina, los efectos correlativos no llegan, aunque uno haga ciertas prácticas. Madame Blavatsky escribe en el pequeño libro llamado Ocultismo Práctico que el baño de la mañana ha de ser un baño que incluya también un bañarse la cabeza. Un mojarse la cabeza porque cada día hay un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Ella dice que los estudiantes de ocultismo deben, por necesidad, darse una ducha cada día por la mañana. Porque el agua tiene, una vez más, el efecto eléctrico de la vida. Si queremos que nuestras energías se eleven, estas son cosas fundamentales para ello. Una cara perezosa por la mañana, mejor dicho, una cara con aspecto perezoso por la mañana, es de evitar deber. Emana mucha enfermedad. De modo que tenemos que tener en cuenta todas estas costumbres de salud fundamentales, preliminares y necesarias. Así que se espera que nos demos una ducha antes del amanecer y exponernos a la energía del amanecer. Esa es la mejor manera de comer la luz del sol. La segunda manera es cantar el Gayatri, que invoca la energía solar en nosotros, en ambos sus aspectos. La vida, los aspectos de vida y de consciencia. Eso es lo que se invoca mediante el sonido. Por esa razón se recomienda que el Gayatri se cante en las horas entre dos luces. La tercera manera de recibir las energías vitales en nosotros es mediante la abundante toma de aire. Si tomamos suficientemente aire dentro de nosotros, no tenemos por qué comer tanto. Este es un hecho demostrado. Un estudiante que trabaja con su respiración una hora por la mañana y otra por la tarde, quemará muchísimas cosas dentro de él, inclusive la grasa. Y el cuerpo brillará, resplandecerá con energía. Y no surgirá la necesidad de comer en cantidad. La gente que hace penitencia mantiene la vida del cuerpo mediante estos métodos. Exponiéndose a los rayos del sol en las horas apropiadas. Invocando la luz mediante el sonido. E invocando la vida mediante el sonido. Y como tercer paso, respirando mucho aire que entré al cuerpo. Aire fresco que entré en el cuerpo. Por eso cuando hacemos una profunda inhalación, el dióxido de carbono que tenemos dentro se expulsa mejor. Por esa razón bostezamos. Cada vez que hacemos una buena inhalación, nuestra boca se abre, bostezamos para expulsar más dióxido de carbono. El cuerpo se genera en el cuerpo para expulsar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo contrario a la vida. Entonces cuando hay depósitos de dióxido de carbono en el cuerpo, son la fuente de la enfermedad crónica. Tenemos que expulsar el dióxido de carbono. De modo que la respiración de la que hablaremos más en las últimas clases, en las clases posteriores, es otra manera de tomar alimento. Y luego la cuarta manera, es beber muchísima agua. Muchísima. Beber mucho más de lo que la ciencia médica nos aconseja. Porque eso limpia el cuerpo por dentro. El uso de agua tanto por dentro como por fuera es extremadamente recomendable para la gente que quiere caminar por el sendero del discipulado. La cuarta manera de recibir vida en el cuerpo es a través del agua. El Señor nos da una buena pauta cuando dice que no deberíamos beber agua hervida una vez que se ha enfriado. Mucha gente cree que el agua hervida es sana. Incluso mejor que el agua mineral. El agua mineral es ya un agua preservada, ¿verdad? No contiene demasiada fuerza vital. Pero si el agua se hierve, todas las cosas indeseables que hay en el agua se queman también. Entonces ha de beberse en una condición caliente. En un estado caliente. En lo que acepte la boca, el calor que pueda soportar la boca, a esa temperatura ha de beberse el agua hervida. Él dice que si el agua hervida se enfría y se bebe esa agua es peor que la que existía antes de ser hervida. Cuando se está enfriando atrae de la atmósfera todo tipo de cosas indeseables. Por eso se recomienda sobremanera que los seres humanos no beban agua fría. La gente a la que le gusta agua muy fría, beber agua muy fría, es gente con falta de salud. Cuando hay tamas excesivas o excesiva inercia en el cuerpo, a la gente le gusta el agua fría, el alimento frío. Se espera que bebamos el agua a su temperatura normal, tal y como se encuentra en el lugar donde se esté. Y si tenemos que hervir el agua, hemos de beberla después a una temperatura bebible. Es decir, que la podamos beber. Que la boca soporte el calor. Enfriar el agua hervida. Es hacer que la calidad del agua sea mucho peor de lo que era antes. Beber el agua a la temperatura normal del tiempo. Hoy día, la moda, cuando uno pide un vaso de agua, es llenarlo de cubitos, llenarlo de cubitos de hielo. Y unas cuantas cucharillas de agua se echan sobre ellos. Y cuanto más avanzada materialmente es una nación, se encuentran este tipo de hábitos. Si uno viaja en una compañía aérea europea y pide de beber en el vuelo, le dan a uno un vaso de la bebida que uno pida. Pero si uno vuela con American Airlines, lo primero que hacen es llenar el vaso de cubitos de hielo a tope. Y después algo de cualquier bebida se echa así como rociándolo por encima. Y hay que estar siempre muy atentos y a tiempo para decirles es que te den de beber sin hielo. Antes de que lo digamos, ya lo han hecho. Así que cuando uno pide, tiene que pedir claramente agua sin hielo, lo que sea sin hielo. Esa es una actividad que lleva a la gente cada vez más y más hacia la materia densa. De modo que, a modo de repetición, diremos que la luz del sol es la mayor fuente de vida. La invocación de la luz del sol a través del sonido es otra fuente. Y luego el aire es la tercera fuente de vida. La cuarta fuente de vida es el agua. La quinta fuente de vida son los zumos de fruta. La sexta fuente de vida son las ensaladas. La séptima son los vegetales crudos. La octava son los vegetales hervidos, cocinados. Cuando se hiervan o se cocinen los vegetales, es preferible cocinarlos con agua, o sea, hervirlos, que cocinarlos con aceite y freirlos. La novena fuente de vida son los vegetales que crecen bajo la tierra. como las patatas, las cebollas, siendo una excepción la zanahoria. Y luego la décima fuente de vida es la carne. Ese es el orden por el que la fuerza vital es recibida. En la décima categoría de alimento hay mucha más masa y menos vida. En la primera categoría de alimento no hay masa en absoluto. Hasta llegar al agua uno puede decir que no hay masa. De modo que aquellos que contemplen con su corazón y alma llegar hasta la verdad, se restringen y se limitan a sí mismos hasta el agua. Y luego la segunda categoría de alimento está entre el agua y los vegetales. Claro está que dentro de la categoría de los vegetales entran también las legumbres, que son un buen sustituto de la carne. De modo que uno ha de ir haciéndose con la costumbre de comer alimentos cualitativos. En todo tenemos que buscar el valor espiritual. Escuchamos muy atentamente pero nos seguimos. Si hay toda una cantidad de comida, una variedad de comida allí. Los ojos y las manos se van automáticamente a las patatas fritas. Veis, los cuerpos que se están haciendo, que nacen en este ciclo, que se han hecho en este ciclo o se están haciendo, ya no son apropiados para comer alimento denso. No están hechos para ello. Estos cuerpos necesitan un combustible más refinado. El combustible de un avión es muy diferente del combustible de un tractor. Si uno pone el combustible que pone en el tractor o en el camión en el avión, el avión no despega. Todos nosotros queremos despegar, está claro, pero hacemos lo contrario durante el día. Tenemos que cambiar todas estas costumbres necesariamente. Si queremos ser instrumentos humanos muy refinados. Entonces, cuando se trata de la fuerza pránica, que emana del sol. No debemos hacer lo que es contrario a la fuerza vital. Cuando hacemos cosas contrarias, la fuerza vital se bloquea. Los bloqueos ocurren. Y los centros etéricos no funcionan como deberían. Así que cuando nos falta la salud, es un mensaje de que tenemos que cambiar algo para mejor. Si queremos tomar esta práctica ocultista en serio, aunque solo sea para tener buena salud, tenemos que cambiar drásticamente muchísimas de nuestras costumbres diarias. igual que tenemos necesidad de tener valor espiritual cuando hablamos. Tenemos que tener valor espiritual en el alimento que tomemos. La razón de introducir los ejercicios de respiración es para asegurarnos de respirar bien y recibir más vida. Pero luego no hemos de hacer lo contrario comiendo excesivamente. Ha de haber una reducción gradual en la comida de la masa, en comer masa, alimentos de masa. He visto a dos personas, he conocido a dos personas que comen cada día un puñado, ni siquiera un bocadito, un bocadito de alimento, lo que se puede coger con una mano. Una persona la conocéis todos vosotros, que es Satya Sai Baba. Toma una sola vez lo que le entra en la mano y esa es su comida. Y das cuenta de qué trabajo está haciendo. Y está muy sano incluso teniendo 76 años. tenemos que seguir ejemplos como este sin embargo no nos inspiremos de golpe y pensemos que podemos vivir solo de comer un puñado de alimento al día pero que ese sea nuestra mira, nuestro punto de mira ha de haber un cambio un cambio cualitativo si no nos quedamos siempre donde estamos y solo hacemos que hablar de las cosas y no seremos ningún tipo de inspiración para los jóvenes que están creciendo ahora muchos mayores hoy día no son ejemplo para los jóvenes en ningún aspecto de la vida padres divorciados no le están dando ningún mensaje bueno a los hijos nada de lo que hacemos es para seguirse para imitarse y para decirlo de una manera muy extrema a los jóvenes les irá mejor en la vida si no hacen lo que nosotros hemos hecho si no comen como nosotros hemos comido si no tienen relaciones sexuales como nosotros las hemos tenido si no hablan como nosotros hemos hablado si no expresan si no expresan sus emociones como nosotros lo hemos hecho en lo referente al odio a la envidia a los celos y si no piensan como nosotros hemos pensado somos un buen ejemplo pueden hacer una lista de todas las cosas y luego poner arriba la manera que no hay que seguir entonces estarán siguiendo un camino muy seguro y lleno de despliegue de revelación queremos que nuestros hijos sean ángeles cuando nosotros somos diablos no es acaso eso esperar demasiado de los hijos después de todo son retoños nuestros así que como nosotros somos así serán ellos a menos que haya una excepción siempre hay excepciones de modo que nos hemos estado asociando con conceptos de santuría pero no hemos hecho de ellos una realidad en nuestra vida esta convivencia de grupo ha sido ideada solo para para darle al mortero más y más más y más dar al mortero ante la misma base que nos seguimos así que la seguimos o si no no malgastemos nuestras cosas con todo esto cuántas veces tiene que decir un maestro que tomemos un baño diario una ducha diaria de cabeza a los pies cuántos de vosotros os habéis bañado mojándonos la cabeza lavándonos la cabeza sin baño de cabeza pensar en el principio vital no es bueno de modo que la práctica es el único camino no hay ningún otro creo que he hecho una disgresión pero era necesaria la fuerza vital el funcionamiento de la fuerza vital no ha de ser obstaculizada por nosotros obstaculizamos el flujo de la vida nosotros mismos y luego pedimos salud somos como un sabio que estaba sobre la rama de un árbol y que la estaba cortando donde la rama salía del tronco necesitaba madera leña para el fuego entonces llevaba consigo un hacha se fue hasta el árbol se colocó sobre una rama y comenzó a darle con el hacha a la misma rama donde estaba colocado la gente desde el suelo le preguntó que qué estaba haciendo y él dijo es que necesito leña para el fuego para cocinarme y por eso para cocinar y por eso estoy cortando esta rama sonriendo le desearon buena suerte nosotros también hacemos cosas contrarias a lo que deseamos para nosotros de modo que algún día en algún lugar tendremos que volver a comenzar para que el flujo de la energía de fuerza vital en nosotros no encuentre un obstáculo en nuestra en nuestra propia actividad sabéis que nuestro centro sacro se altera con frecuencia por nuestros sentimientos emocionales la gente la gente excesivamente emocional es la que padece más enfermedades o sea más propensa a la enfermedad tenemos que asegurarnos de no dejar pasar a nuestra vida diaria cosas que no van con nuestra fuerza vital no es tan fácil tomar una decisión y seguirla porque tenemos en nosotros todavía las tendencias las acciones pasadas cuando se hacen o se hicieron muy repetidamente se han establecido en nosotros como tendencias entonces cuando surge una situación antes de que nuestra sabiduría se ponga en acción nuestra tendencia ya lo ha hecho ese es el problema antes de que dejemos que entre la nueva costumbre la vieja ya lo ha hecho por eso necesitamos una mayor voluntad nuestra voluntad es demasiado pequeña para verselas con nuestras tendencias de ahí la necesidad de invocar la voluntad divina mediante lo cual nos fortalecemos y podemos enfrentarnos a los desafíos de nuestras tendencias para eso este sistema ha nacido a la existencia este sistema de invocar lo divino para fortalecer nuestro ser y enfrentar a los desafíos que se lanzan desde dentro hacia afuera que se expulsan la plegaria es como un mensaje de SOS de emergencia tenemos una crisis por el que nuestras tendencias dominan sobre nuestras buenas intenciones así que por nuestra cuenta sola no podemos vernos las tenemos que pedir prestada fuerza y por eso se invoca a la voluntad divina para que se alinee con nuestra voluntad o en otras palabras alinear nuestra voluntad con la voluntad divina para hacernos fuertes y poder enfrentarnos a nuestras tendencias de no ser así nuestras tendencias han sido alimentadas durante tanto tiempo que es muy poco lo que podemos hacer para cambiar nuestros patrones de conducta por eso es de mucha ayuda una plegaria sincera plegar pedir orar para recibir salud la plegaria es para recibir la meditación es también para recibir recibir energizar y enfrentarnos a nuestras propias situaciones eso es lo que tenemos que saber en lo referente al funcionamiento de la fuerza vital de las energías vitales para comenzar y luego la energía que entra en estos la energía vital que entra en estos centros es transmitida por el cuerpo por el cuerpo etérico el cuerpo etérico no es solo el transmisor del prana sino que también es el medio de todas las energías su importancia reside también en otras direcciones recibir la fuerza pránica es una de las funciones principales del cuerpo etérico pero hay otros modos por los que el cuerpo etérico se vuelve también importante los seres del plano físico de materia la consciencia etérica es el paso que tiene que dar el siguiente paso que tiene que dar esta raza esto dejará claro primera cosa la capacidad de ver etéricamente y de conocer la materia etérica tener conocimiento de la materia y ver etéricamente para ello tiene que tener uno un cuerpo físico finamente desarrollado es el campo inmediato de exploración que está el próximo de los científicos modernos la ciencia médica será la primera en reconocer la existencia del cuerpo etérico el ayurveda lo reconoció hace miles de años la homeopatía también reconoce la existencia del cuerpo vital y el tratamiento de la enfermedad es muy diferente en estas dos ciencias comparado con la alopatía por eso las ciencias médicas del futuro serán aquellas que acepten la existencia etérica y que sepan también cómo hacer reajustes en el cuerpo etérico de modo que la vitalidad es importante para expulsar la enfermedad las enfermedades surgen también en el cuerpo etérico y no en el cuerpo físico la conducta diferente de lo natural trae enfermedad porque lo primero que afecta es al cuerpo etérico y luego esa enfermedad se plasma en el cuerpo físico si uno ve la enfermedad ya en el cuerpo etérico puede impedir su manifestación en el cuerpo físico por eso en la homeopatía se puede prevenir el cáncer el cáncer se reconoce solo cuando el efecto de la enfermedad se manifiesta en el plano físico entonces ya es tarde para un tratamiento de mismo modo los problemas de corazón se pueden ver con antelación también se pueden ver con antelación ataques cerebrales si uno visualiza la alteración en el plano etérico en el cuerpo etérico los reajustes necesarios se pueden hacer a ese nivel también para que la enfermedad no pase al nivel de plano del cuerpo físico la mayoría de las enfermedades que padece el cuerpo físico actualmente tienen sus raíces en el cuerpo etérico hay muy pocas enfermedades si es que hay alguna puramente físicas no hay ninguna enfermedad puramente física ni siquiera el hecho de que nos resfriemos es físico cuando no hay demasiada vitalidad en el cuerpo cualquier cambio en la atmósfera causa o produce alteración del cuerpo etérico en el cuerpo etérico y entonces se altera la vitalidad y la gente se resfria resfriados frecuentes o problemas de garganta o de cuello frecuentes problemas frecuentes de estómago frecuentes dolores de cabeza son muy claros mensajes son claros son claros mensajes en estereo estereofónico queriendo queriendo decir con esto que el cuerpo nos está bombardeando información diciéndonos que nuestro cuerpo no está bien eso se puede rectificar mediante la medicina el medicamento etérico en la homeopatía más allá de la potencia 200c o mejor dicho a partir de la potencia 200c no hay sustancia como medicina esa es la belleza de la homeopatía uno no está introduciendo ninguna sustancia en el cuerpo a modo de medicamento sino que el aspecto etérico del medicamento es lo que contribuye con el cuerpo etérico del paciente de la persona esta es la ciencia de los sabios y dentes la gente que puede ver más allá de lo físico es la gente que ha hecho que naciera la ciencia de la homeopatía en la que no se da ningún medicamento físico para los desórdenes de tipo etérico la alopatía consiste en una sustancia médica utiliza una sustancia médica que cuando se le da continuamente al cuerpo uno envenena al cuerpo porque la enfermedad no está en el cuerpo físico sino en el cuerpo vital o en el etérico y si llenamos el cuerpo con todas estas sustancias venenosas hoy día se han dado cuenta cada vez más que la alopatía es uno de los principales asesinos o que matan a gente en el planeta si yo digo esto los médicos no estarán de acuerdo conmigo pero esto es lo que dijo nada menos que el presidente de la sociedad alopática norteamericana este señor dijo hace dos años que un cuerpo sometido a tomar antibióticos a lo largo de 10 o 15 años no vale después de eso para nada más todas las enfermedades que ese cuerpo produce más tarde se derivan de esas sustancias venenosas introducidas en su cuerpo y dijo además que era la segunda cosa causa de muertes más grande en Estados Unidos siendo la primera causa mayor los accidentes de tráfico así que el análisis de mortalidad o de muertes en los Estados Unidos según él el primer factor la primera causa son los accidentes de tráfico y la segunda la alopatía por eso dijo que tienen que revisar y mejorar el sistema pero a gran escala para toda manifestación física para cualquier manifestación física de la enfermedad su causa no está en lo físico sino en lo etérico una persona que tiene un cuerpo etérico sano puede resistir todas las enfermedades y puede resistir el decaimiento el envejecimiento del cuerpo el secreto de la juventud es tener un cuerpo etérico sano ese es otro aspecto en relación al cuerpo etérico el secreto de una sana y secreta clarividencia y clariaudiencia depende de la purificación del vehículo etérico las emanaciones etéricas de la gente pueden ser grandes contaminadores la gente emite bastantes sensaciones por los alrededores y produce contaminación así que son contagiosas solo conocemos las enfermedades contagiosas pero en este caso el maestro está hablando de gente contagiosa las emanaciones etéricas es lo que vemos con lo que es el aura según la lucidez según la claridad del aura uno uno puede ver la cualidad de la persona si el vehículo etérico es lo suficientemente puro la persona tendrá a su alrededor una aura dorada el color del cuerpo etérico es dorado el color del cuerpo causal es diamante así que si el cuerpo etérico tiene colores embotados opacos quiere decir que está contaminando el lugar la gente se preocupa demasiado de la contaminación externa pero no solo estamos contaminando el exterior sino que continuamente estamos contribuyendo a contaminar desde con lo interior estos son algunos aspectos importantes del cuerpo etérico importantes también para nuestro estudio en la purificación de este cuerpo reside el secreto de una humanidad más dulce y más sana el maestro es muy generoso cuando dice más sana porque ya está suponiendo que estamos sanos para decir más sanos ¿verdad? un maestro le dijo a sus discípulos a un discípulo que le hizo una pregunta el discípulo le dijo maestro si yo sigo la práctica que usted me sugiere me volveré más sabio el maestro dijo no no te volverás menos menos ignorante no te puedo asegurar ya de golpe la sabiduría primero te tienes que volver cada vez más y más menos y menos ya no así que en vez de decir una humanidad más sana se podría decir menos loca humanidad si quizás si la que hubiera transcrito telepáticamente estas cosas hubiera sido Madame Blavatsky lo hubiera dicho de esa última manera pero como es Madame Bailey ella no puede ser tan potente con sus expresiones como Madame Blavatsky en el sentido la mayoría de la doctrina secreta también fue dictada por el maestro Joel Kul y se ve que la lengua es muy fuerte y que va dirigida a destruir prácticas antiquísimas de ignorancia de la 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 Gracias.